Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les traigo un nuevo lote de productos terminados. Así que, sin más silencio señores, vamos a empezar. Y bueno, como siempre, yo tengo aquí mi bolsita, ¿verdad? O mi saquito de donde yo pongo los productos terminados. Realmente a esta le queda una sola toallita, y obviamente para cuando ustedes vean este video ya esta toallita no existirá. Así que obviamente esta va a entrar dentro de los productos terminados, y son las toallitas desmaquillantes de Deli Plus, de Mercadona. Estas toallitas a mi realmente me gustan mucho, porque yo las uso realmente no para desmaquillarme el rostro, es muy raro la vez que yo me desmaquillo el rostro con una toallita. Pero sí me gusta para cuando estoy haciendo swatch, para cuando estoy grabando, para cuando tengo que limpiar la mano. Bueno, estas toallitas, como son toallitas húmedas, la verdad es que quitan el maquillaje o los restos de maquillaje que pueda tener bastante, bastante rápido. Y me gusta tener la mano, porque realmente para mí funcionan bien. Lo siguiente que les voy a mostrar, vamos a ver qué más sale por aquí, es esto. Esto es un gel de Rituals. Esto me vino en una revista, en la Vogue, en la Vogue, creo que fue en la Vogue. Bueno, no recuerdo en cuál revista fue que vino, pero a mí me gusta porque esto por lo general cuesta, creo que son 8 o 12 euros en la tienda de Rituals como tal. Y en la revista lo que cuesta, la revista cuesta 3.50. Entonces tienes tu revista y puedes probar estos geles. Y la verdad es que no son unos geles que tú digas, ok, la verdad es que no son unos geles que tú digas, wow, qué fabulosos son, pero para probarlos, porque la verdad es que tienen una gama bastante extensa, para probarlos está muy bien. Así que por este lado tengo este, este es el Hammond. Ok. Y tiene un aroma bastante curioso. No es un aroma que tú dirías de que, ay, qué malo es y tal, pero tampoco es un aroma que tú dirías, ay, qué bueno y qué fabuloso es, pero no está nada mal. Y para probarlo está bastante bien. Lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es este shampoo, la verdad es que este shampoo es de la marca Naturvital. Este shampoo entiendo yo que tiene muy buenos reviews, pero la verdad es que este shampoo a mí no me hizo, pero, pero nada. O sea, pero es que, pero es que nada. Yo creo que, es que, yo creo que ni espuma, es que no recuerdo bien porque hace tanto que lo acabé, que yo recuerdo, señores, que ni espuma. De hecho, yo ni siquiera lo terminé. Yo terminé agarrando lo que me sobraba de shampoo y lo eché en el envase de gel de lavarnos las manos que tengo puesta en el lavamano de nuestro baño. Porque realmente este shampoo a mí no me hacía, pero, absolutamente nada. Entiendo yo que puede ser por el tipo de cabello que tengo, porque es más grueso y tal y cual. Pero este shampoo a mí en lo personal no me hizo nada. Yo no lo recomiendo y no lo volvería a usar. Sigamos. Lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es esta agua micelar de Garnier. Esta es una agua micelar que yo tengo bastante tiempo usándola. Ahora mismo voy a empezar a usar otra que no es de Garnier. Pero esta agua micelar yo la volvería a comprar. La verdad es que es una agua que te limpia bastante bien el rostro, te quita lo poco de maquillaje que te pueda quedar. Porque yo lo que hago es lavarme el rostro. Muchas veces utilizo el foreo u otro cepillito que yo tengo para limpiarme el rostro. Y ya luego de esto me paso un algodón con el agua micelar. O cuando no me paso ninguno de los cepillos, que me lavo el rostro simplemente con la mano y con el jabón líquido. Pues luego me paso un algodón para eliminar el resto de maquillaje que pueda quedar. E incluso los días que no me maquillo, pero que me quiero limpiar. Obviamente me tengo que limpiar el rostro porque hay que limpiarse, lo que usted no se maquille. El rostro hay que limpiarse, me lo limpio y me pongo mis cremitas y todos los demás potingues que tengo por allí. Pero la verdad es que esa agua micelar funciona muy bien y obviamente sí la compraré de nuevo. Lo que pasa es que ahora quiero probar como otras aguas micelares. A ver qué tal me va con ellas. Bueno, lo siguiente que sale por aquí señores son estos discos de maquillante que obviamente ya se terminaron, que son de Deli Plus. Yo realmente no soy como muy piqui con esto de los discos de maquillante. Con tal de que no se me desbaraten, mi amor, y que me quede pelucita por todos lados, todo está bien. A mí realmente las marcas no son relevantes para mí, la verdad es que no. Estos de Deli Plus me han funcionado muy bien. No se me desbaratan, ni se me hacen pelucitas ahí o me dejan pelucitas por todos los rostros. Así que sí, estos yo los volvería a comprar porque la verdad es que me va bien con ellos. Voy muy rápido, ¿verdad? Pero bueno. Lo siguiente que les voy a mostrar es esto que la verdad es que se le... ¿Cómo se llama? Las pegatinas, como le llaman. Están como locas por despegarse o terminarse de despegar. Este es un aceite de Revlon de la Lilia Natural Honey. Este es un aceite hidratante para la ducha que es sin aclarado. Esto me vino a mí en una beach box. Hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. La verdad es que este aceite a mí me gustó. ¿Por qué? Porque no es un aceite que te deja una sensación... Esa sensación grasosa en el cuerpo, para nada. Es un aceite que usted se lo pone si al principio sientes un poquito la sensación, pero eso se desaparece automáticamente y tampoco te queda la piel de que llena de aceite como tal. No. Obviamente tú sientes que tienes algo, pero no es algo que moleste para nada. Y en esta época de calor, muchísimo menos. Así que yo la verdad es que este aceite lo recomiendo. De volverlo a usar, bueno, si me lo vuelven a traer en uno de las suscripciones, sí. Pero no es algo que yo compraría porque realmente no soy como muy fanática de estos productos. Pero sí, realmente fue un producto que me funcionó bastante bien. Lo siguiente que sale por la bolsita es este quita esmalte, el removedor de esmalte de Flor Mad. Esto yo tengo un tiempo ya usándolo y la verdad es que me gustó porque quita el esmalte bastante, bastante rápido. Y no tiene ese olor a acetona que tienen todos los quita esmalte o la mayoría de los quita esmalte que son malísimos. Esto tiene como un olor como medio dulzón. Y yo ahora mismo tengo otro en uso que no es este. Repetiría, sí repetiría, pero ahora mismo como tengo otro y no es un producto que realmente necesite en mi vida que tenga que ser de deformar. Pero sí es un buen producto y lo recomiendo. Vamos a ver, vamos a ver. Ay Dios mío, la cámara se está calentando, está por apagarse. Lo siguiente que les muestro es este baño para pies. Esto yo lo compré en Mercadona. Esto dice que es hidratante, suavizante y relajante para pies. Yo hasta ahora he usado este solo y la verdad es que hice un desastre porque no entendía. Porque era la primera vez y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Porque no entendía qué era lo que tenía que hacer con esto. Porque por un lado es como el gel y por el otro lado es como una crema. Pues yo agarré el gel, mi amor, me lo puse en los pies y no lo metí en agua. Y después yo, ve acá, esto está como raro. Y me puse a investigar y ahí que me di cuenta que tenía que poner el gel en agua tibiecita, meter los pies obviamente para que se me relajaran y luego ponerme la crema. Pues yo hice un desastre, todavía tengo uno. Así que no me fue mal, porque no me fue mal, ¿eh? La verdad es que los pies los sentí bastante hidratados. Pero realmente no lo sé como debía usarlo. Así que cuando vuelva a usar el otro que tengo por allí, pues les iré diciendo qué tal. Pero la única vez que me los puse, la hice media chueca, pero me salió bien el desastre. Bueno, lo siguiente que les muestro es esta mascarilla de Aloe Vera. Esta mascarilla me vino a mí en la Ipsi de Enero. Tengo que decirles que esta mascarilla es de la marca Love Recipe. Tengo que decirles que esto a mí no me hizo nada. Nada de nada. Esto pasó por mi rostro sin pene, sin gloria. Es una mascarilla de esas que tienen, o sea, como una mascarilla como de algodón, que tiene bien impregnada de, de, del líquido, de la sustancia, de la aloe vera. Pero a mí esto no me hizo absolutamente nada, ¿eh? Así que esto yo no lo recomiendo ni nada por el estilo. Bueno, ya se está acabando y ya aquí quedan dos cosas. Vamos a ver si la cámara me lo permite. En primer lugar tengo este serum, este es de Lancome. Este me vino a mí hace poco, me lo mordó la gente de Lancome. Un buen día me llegó el software y yo me caí como, ¿cómo? Lancome. Pero bueno, es una muestra, mi amor, que se agradece. Gracias Lancome. Me la he estado poniendo, de hecho, en el día de hoy, en la mañana de hoy, fue la última vez que me la puso porque ya realmente se acabó. Yo he sentido la hidratación. No es una cosa que yo pueda decir, wow, qué producto. Pero la verdad es que sentía la hidratación. Lo compraría como tal. No, no creo. Porque he usado otros serums que realmente me han funcionado, pero este no estaba mal. Y acabáis regalados, mi amor. Ya ustedes saben el resto. Bueno, lo siguiente que casi se me cae, o lo último, es esta máscara. Esta es la Better Than Sex de Too Faced. Yo voy a decir Lancome. Too Faced. Todo el mundo sabe. Esta máscara es fabulosa, divina y maravillosa. Y obviamente, señores, sí la volvería a comprar. Así que nada, estos son todos los productos que tengo. Como siempre, en los comentarios ustedes me dejan si han usado algunos de estos productos. Si les ha gustado, si no les ha gustado. Me cuentan cuáles han sido sus experiencias con los mismos. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.